Música 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 En la esquina la vacancia tiene algo para ver Me dicen que está más clarito, mi vida Dios hará Pero me pegó tan duro, debe tener algo más Como dice Ahí estoy re loco, qué loco Ay, qué va a decir la anquilada Si llevo vida de cabeza Siempre paro con esta hinchada Ahí estoy re loco, qué loco Ay, qué va a decir la anquilada Porque la anquilada no tiene Los huevos que tiene esta hinchada Y dale, 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 dale Esta guay, 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 dale, dale, dale Esta guay